Historia, continuidad y motivación anima a los campesinos guantanameros a ser mejores en su misión principal de producir para el pueblo. Son más de 20.000 mujeres y hombres que a diario se sobreponen a los obstáculos que impone el ferro bloqueo y garantizan sus compromisos socioeconómicos. El propósito es seguir avanzando como actores principales en el programa de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Así lo dieron a conocer en el sexto pleno del Comité Provincial de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en el territorio. En nombre de todos los campesinos que estamos aquí, en nombre de todos los campesinos guantanameros, de la juventud campesina, dar el sí por la revolución enérgicamente, negar, estamos en contra de ese bloqueo que hoy nos está martirizando las producciones, nos están contrarrestando campesinos y damos el sí por la revolución y por mantener toda la conquista que hemos logrado a lo largo de estos años. La reunión presidida por el integrante del Comité Central del partido y primer secretario en la provincia más oriental de Cuba, Rafael Pérez Fernández, tuvo como punto esencial la vinculación con las bases productivas. En tal sentido, el máximo dirigente político en Guantánamo ejemplificó cómo el encuentro con productores en sus fincas permite identificar problemas y buscar soluciones. El integrante del Comité Central insistió en el papel que juegan los dirigentes campesinos, quienes con su ejemplo personal posibilitan aumentar el espíritu movilizativo hacia tareas claves en el ámbito agrícola. El Pleno de la NAE en Guantánamo analizó también el papel del contrato productor a productor, el cual debe hacerse con seriedad y justeza en búsqueda de soluciones. Los asistentes se pronunciaron por mantener en alto los estándares históricos que caracterizan a los labriegos guantanameros, que firmes al legado del hino de las Mercedes Álvarez y Niceto Pérez demuestran que si el hombre sirve, entonces la tierra sirve. Mejía Sosurio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.